Y como en espacios te mostramos de todo, llegamos ahora a la cuarta sucursal de MONET y estamos con ella, con Elena, la creadora de todo esto. ¡Qué increíble! ¡Felicidades! Estamos pasando realmente una noche divina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de la vida. Bienvenidos a MONET. La verdad que abrir una nueva sucursal, esta cuarta sucursal, es un orgullo enorme y es resultado de un trabajo en equipo, en familia, con amigos. Cada sucursal es el reflejo justamente de un arte, de una pintura, de MONET y en esta ocasión es del puente japonés. Que queremos saber cómo surge de repente decir, bueno, nos vamos a inspirar y vamos a usar esta obra. Quiero saber cómo es ese procedimiento. Cuando empezamos a planificar MONET, no sabíamos cómo se iba a llamar. Necesitábamos un hilo conductor para desarrollar el interiorismo y la comunicación gráfica. Entonces, a mí me gusta mucho el impresionismo. He tenido profesoras de arte que me han inculcado el amor por el arte y desde la secundaria que me quedó. Y MONET siempre me gustó. Entonces, trabajar sobre un pintor que me gustaba y que tiene, la verdad, que una obra extraordinaria, me permitía trabajar el desarrollo conceptual de la propuesta gastronómica y de interiorismo de una manera muy rica. Entonces, así surge el primer MONET. Después, cuando empezamos a pensar los otros, decimos, bueno, ¿qué obra hacemos? ¿Es la misma? ¿Replanteamos otra? ¿Cuál elegimos? Y por eso es que van variando las obras, porque nunca queremos que un MONET sea igual al otro. Queremos que la gente quiera ir a todos. Entonces, cada uno, si bien tiene una misma línea conceptual y una misma identidad, tiene diferencias. Y eso es lo que buscamos al trabajar sobre distintas obras del mismo pintor. Bueno, ¿sabes lo que me encanta? Que todos los que están viendo en sus casas ahora se están preguntando, porque muchos a lo mejor no saben o van y dicen, bueno, capaz que es un bar como cualquier otro, por decirlo así. Y de repente ahora se están interiorizando, están buscando a ver quién era MONET, viendo sus obras y de repente cuando vienen, vienen con otro nivel de conciencia. Hasta también los mismos individuales, todos son plasmados, es pura arte, todo diseñado. Los individuales, la carta, las obras que están expuestas dentro del bar, tratan de demostrar la obra del autor, del pintor, ¿no? Así que sí buscamos que a través de distintos elementos se enriquezca el conocimiento de su obra. Y bueno, lo mostraste en tus cuatro sucursales y más que nada, felicitarte por todo esto, sino que también estás dando cultura, historia a toda la gente, que es lo más importante y lo más enriquecedor. Así que bueno, todos los éxitos y por muchos, MONET más y nos vamos preparándonos para la siguiente obra. Por lo menos, por el momento, los esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Siempre los vamos a estar esperando y abiertos a las propuestas que alguien quiera generar aquí también, ¿no? Este es un bar que siempre está abierto al cliente que quiera entrar, pero festejar un cumpleaños, hacer una reunión de trabajo, un almuerzo, algún evento especial, estamos abiertos a generar una propuesta específica. ¡Gracias!